Quisiera compartir mi don, que todos vieran más allá Pero soy un bebé que todavía ni puede hablar Y es que si vieras lo que veo yo, sabrías que todo es amor Y yo soy un bebé de este mundo que sabré yo Hola me presento, me han llamado Carlos Si lo sé es un poco raro escuchar a un bebé rapeando Pero quiero compartir mi perspectiva Sab que siempre habéis querido saber lo que un bebé imagina Y no salir de la barriga no fue tan bonito Y sí me da vergüenza que todos me veáis el pito Pero voy a vengarme a levantaros de la cama Y usaré la cara del papá como si fuera una diana Mamá estás muy rara, ¿por qué haces que se peguen mis muñecos si no han hecho nada? Son más bonitos los mimitos y cariños No os voy a enseñar yo a darle un buen ejemplo a un niño No es niño porque vamos de paseo Y siempre veo tantas cosas que me lo paso genial Sé que lo que hay fuera os parece un poquito feo Pero yo sigo pensando que en realidad no está tan mal Quisiera compartir mi don, que todos vieran más allá Pero soy un bebé que todavía ni puede hablar Y es que si vieras lo que veo yo Sabrías que todo es amor Y yo soy un bebé en este mundo ¿Qué sabré yo? Hola de nuevo, qué rápido pasa el tiempo Siento que ahora soy mayor y era un bebé hace un momento Papá, me dejas dormir un poco más No entiendo por qué me tapas los ojos Ah, no recordaba que hoy era mi cumpleaños Yo os chivaría mi deseo Pero ya sabéis que si os lo cuento no se cumple Así que me callo Pero quizá más adelante pues lo averiguéis Oh no, no me digas que aún tenéis otra sorpresa Menuda sonrisa tonta Tengo de oreja a oreja Ey, no tenéis como un mal presentimiento Por supuesto, si no hace la gracia no está contento Si es que qué duro es ser un niño Pero os juro que algún día tendré mi propio castillo Y es que en esta aventura lo que más me motiva Es saber dónde comienza pero no dónde termina Quisiera compartir mi don Que todos vieran más allá Pero soy solo un niño Nadie me va a escuchar Y es que si vieras lo que veo yo Sabrías que todo es amor Pero soy solo un niño Dime qué sabré yo Malditos sentimientos, que los comprendiera Son como un cuadro abstracto que no puede entenderlo cualquiera Muchos dicen saber quién soy Tan solo con verme Yo llevo toda una vida intentando conocerme Ya desde niño sentía las cosas intensamente Me enamoré inocentemente y lloré tantas veces Arriesgué mi vida por amigos y por gente Que hace años que no veo por estupideces He roto promesas que para mí eran importantes Porque dejé de sentir las cosas igual que antes Como pude querer tanto y herir a esa persona A veces me siento un idiota porque el corazón no razona Siento cambios bruscos Ahora hace sol y ahora llueve Y eso que dicen que la regla es cosa de mujeres Mi estómago parece una montaña rusa Sentimientos que se cruzan y crean una realidad difusa Y aunque suene excusa soy humano Hoy me quedo con lo bueno Y aunque duela pues aprendo de lo malo Hermanos que me traicionaron por una noche de placer Cicatrices que me recuerdan como no quiero ser Creí conocerme pero fue un error A veces la lógica es muy cómica y tiene una idea mejor Aunque crees que tú de ese agua nunca jamás beberás Te despertarás un día y querrás volver hacia atrás Dar lo bueno por hecho y ofuscarme con lo negativo Llegué a tocar techo a pesar de estar hundido Y es que el pesimismo es adictivo Siempre es el mismo castigo Es solo un espejismo amigo Déjame que hable contigo Sé que lloraste bajo la ducha Y que cuando se habla uno a sí mismo nunca se escucha Que tú siempre has estado cuando te han necesitado Pero te has ahogado solo cuando has pasado un mal trago Es en esos momentos en los que descubres a los verdaderos amigos Que en realidad valen la pena Y aunque hierva por dentro En esas situaciones acabas poniendo un muro Y tu corazón se congela y compungido Lo lancé y se rompió en tantos pedazos Que no fue posible recogerlos ni con mil abrazos Creí que lo correcto era nadar con la corriente Pero en su defecto aprendí cómo hacerle frente Pero no siempre fui autosuficiente La opinión de la gente a mí me hundía Y me hacían sentir diferente Y cuanto menos me importaba Más libre me sentía Y mi mente volaba Al convertirlo todo en poesía Hubo un clic en el que cambió toda mi perspectiva Decidí dejar de creerme mis propias mentiras Entonces me miré al espejo Me grité despierta Nadie va a venir a tocar a tu puerta Nadie va a venir a tocar a tu puerta